Ya nosotros estamos cansados de tantas engolterías, de tantos engaños. Que vender el voto no es la mejor opción. Que no sirve recibir 100 mil pesos o 200 mil o una lámina de zinc o un voto de cemento. Donde muchas cosas nos van a afectar después durante los cuatro años de mandato. Quiero agradecerle a ustedes que apoyen al negrito Arrieta, que es un buen candidato. Creo que es un excelente candidato y veo en él las oportunidades que no les han brindado a este municipio a las madres cabezas de hogar. Vamos a apoyar al negrito Arrieta para que, porque es una persona nueva, apujarte. De verdad, apoyémonos. Yo y mi familia lo vamos a apoyar. El negrito Arrieta por muchos años fue un cliente y como amigo una gran persona. Como patrón también una gran persona donde entiende, conoce las necesidades de cada persona. Como joven apoyo al negro Arrieta. Cuente con mi apoyo. Yo apoyo al negrito porque es un buen proyecto para Coasi, una persona trabajadora y ejemplar. Mi empresa es diseñar modas y creo que de la mano del negro Arrieta vamos a lograr. En la buena veo negro con usted.